Hola, buenos días, ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan y sintonizan aquí en Radio Mujer en el sexto sentido de la radio mil cuarenta en amplitud modulada y por internet un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan hoy vamos a platicar de las bondades de la lactancia vamos a tener un programa muy rico el último en la participación de este dos mil dieciséis con nuestra colaboradora Abril Cantarel que es consultora de lactancia psicoterapeuta ella participa también durante el año muy intensamente con la liga de la leche y entonces nos tiene siempre al día con en con esta materia de mamás bebés obviamente lactancia y y todas las dudas que ustedes tienen y que nos ayudan además con las respuestas y soluciones que Abril nos sugiere a compartir con otras mamás pues es que hemos hecho creo que un trabajo siempre muy muy digno y muy además este amoroso de poder llevar esta información a otros gracias a todos ustedes que nos han asistido a compartir los datos de no sé tal vez no eres tú pero llega alguien que te pregunta o que te comenta y dices claro yo he oído en Radio Mujer que ahí va la liga de la leche Abril Cantarel muchas de ustedes que y nos han ayudado a pasar el dato Abril bienvenida gracias por estar con nosotros gracias Claudia contenta de cerrar otro año de lactancia si en Radio Mujer otro año de lactancia para muchas mamás son meses de lactancia algunas veces son años de lactancia y a veces no nos detenemos en algo tan básico como las bondades que esta tiene me gustó y que tú nos sugirieras también es esta este tema pues bueno sabemos que vamos que vamos a hacer como una recopilación de esto que vamos diciendo todo el año bondades tiene muchas no este pues yo empezaría como el mejor alimento que le puedo dar a mi bebé fácil práctico listo este este tema de si años meses pues creo que viene siendo ya mucho muy posterior a al momento de iniciar porque pues la bondad es el tiempo que yo decida que sea esta bondad del mejor alimento bebés más sanos bebés más inteligentes en toda esta parte de las conexiones neuronales que puede haber en un bebé que se está amamantando bebés y mamás muy muy vinculados porque están pues en mucho contacto muchas horas del día mucho tiempo esta parte de un estilo también diferente de maternar a mi bebé que viene como un poquito de la mano con la lactancia pues creo que son bondades de la lactancia para el bebé y para la mamá no si hay un vínculo y una relación diferente que lo da pues la forma el tiempo el estar entendiendo también que todas estas mamás que hoy en día a lo mejor a los 43 días o a los 2 3 meses empiezan a reintegrarse en sus actividades profesionales y laborales que hay tantas maneras también de poder seguir con con este tema de lactancia y de de cercanía y de darle el mejor alimento al bebé pues bueno eso se me hace un un plus de bondades para la mamá también tiene sus bondades esta parte de mejora en su recuperación física en estos porcentajes que bajan notoriamente en cáncer de mama en cérvico uterino en todos estos temas de a largo plazo de descalcificación lejos de lo que luego la gente está hablando en mitos de te descalcificas no es al contrario o sea va como hasta solidificándose más el hueso pues bueno punto y aparte de la experiencia de maternar a un bebé en esta parte de lactancia que es una parte diferente si es que la mamá opta y le viene bien que que esta sea su forma no si interesante que ustedes que ya han vivido esta experiencia nos cuenten creo que el rescate que nosotros hacemos en la radio no es tanto de nuestras voces las que tú escuchas sino de estas voces como la tuya que al escucharnos recuperan en su memoria quizá de muy corto plazo en el sentido de está todavía muy fresca esa memoria muchas de ustedes están amamantando mientras nosotros estamos platicando y eso es lindísimo que cuando nos llaman o nos escriben por un mensaje nos dicen aquí estoy en efecto estoy viviendo esto que ustedes están diciendo lo vivo en presente están quienes dicen si yo recuerdo como no me pasó aquello sentí de esta manera y entonces estas voces que recuperamos en radio mujer con tantos temas en nuestro club de mamás pues se vuelve muy importante y muy intenso el que podamos este seguir teniendo viva esa memoria las mujeres y por supuesto los señores que acompañan a estas mujeres en su lactancia hablo de obviamente las parejas papás hablo de los abuelos también de las mamás que a sus hijas grandes ya adultas pues les acompañan también con lo que recuerdan y con lo que no con lo que se actualizan juntas y con lo que de alguna manera vamos aprendiendo todos no si sé que si seguimos hablando de esto otro año más es porque es además de muy interesante lo que nos mueve no creo que estamos en un tiempo en el que como humanidad pues necesitamos volver a a despertar nuestro interés en en los procesos que nos que nos tienen aquí en la tierra no y el de la alimentación el del primer alimento pues definitivamente tiene que ser este digo rescatar para quienes se nos haya olvidado y y poner al frente a quienes no lo sepan no si es como yo me gustó tu palabra actualizar a mí me encanta tener consultas con mamás que llegan con sus bebitos y va la abuela no porque finalmente claro que es un súper apoyo y y claro que transmiten su experiencia desde su época no entonces es bueno pues también se reactualiza la abuelita para estar apoyando su hija con su nieto eso es muy bueno pues bienvenidas todas vamos una pausa comercial seguimos hablando de lactancia cuéntanos tú lo que tú quieras el espíritu de este diciembre ya nos inunda por eso escuchas la música navideña también en radio mujer villancicos tradicionales terrenales o alguna de tus sugerencias también por supuesto la podríamos programar niñas y niños aún no salen de la escuela bueno se supone que oficialmente todavía no están de vacaciones entiendo que ya entre que están apurados porque el festival el villancico la posada y obviamente todas aquellas representaciones que hacen los colegios o las escuelas que traen como loquitos a los niños las maestras y las mamás por supuesto entonces espero que en toda esta vorágine aún haya un oído atento a estos temas como el de la lactancia que es atemporal bueno se detiene el tiempo cuando tienes un bebé eso lo hemos platicado tantas veces o cuando menos así parece o así es la invitación a que le pares a que le bajes una dos tres rayitas las que puedas para poder conectarte con ese bebé y entonces vivir la experiencia de maternar como lo dice nuestra invitada el día de hoy abril cantarela estamos con las bondades tú nos puedes decir alguna de las bondades de la lactancia tú como escuchas llámanos tenemos teléfonos en cabina estamos listos escuchas abril y a tu servidora pero estamos el equipo completito de club de mamás en radio mujer conformado por don ají castro en la producción de este programa toño orejé en los controles de audio valeria valdez en los teléfonos y abram gonzález en las cámaras para que así también tengas esta confianza de marcarnos y saber que estamos aquí oye hace cuánto que no llamas por teléfono así el teléfono ese que descuelgas de tu casa y hace no no de que nada más le pones órale sent en el teléfono cuántos teléfonos números se nos han olvidado porque ya no los tecleamos 36 47 18 83 yo sé que incluso muchas se lo saben de memoria por tantos años nuestras líneas telefónicas en cabina 31 22 11 90 todavía existe la figura de la telefonista en los en las cabinas entonces bueno esto nos une para que sigamos aprovechando el contacto humano claro si es más rápido y más fácil para ti enviarnos un mensaje por whatsapp envíalo el número que tenemos para estos mensajes con esta aplicación maravillosa es el 33 10 19 0 7 12 queremos saber tú qué opinas de la lactancia 33 10 19 0 7 12 en estas bondades nombra una de las bondades que tú consideres de la lactancia bienvenidas todas y abril pues sigamos con esta lista de bondades fíjate que ahorita pensé para mí que es una de las bondades muy importantes este tema de actualizarnos o de pues de ir adaptando algo que tiene toda la vida porque así hemos desarrollado este al ser humano con este tipo de alimentación no siempre fue pues la manera natural que el ser humano se alimentó se sigue alimentando y que cuando viene este boom de fórmulas y alimentación artificial como una opción más o una opción diferente yo de repente caigo hoy en la cuenta de de este concepto que ha hecho en muchas de las mamás es lo mismo y yo creo que no es lo mismo este tema tan importante hoy de obesidad en nuestro país en niños y en adultos a mí me gusta explicárselos a las mamás digo nada más con el afán de que lo tengan como una información para lo que vayan a elegir hacer en la en la forma de cómo van a querer alimentar a su bebé pero esta bondad de la lactancia en ser el alimento específico en digerirlo fácil en la lactancia ser un medio de muy respetuoso de que el bebé vaya regulando su apetito conforme a su apetito no al mío de acuerdo con el pediatra y cuántas onzas le van a dar yo te preguntaría a ti Claudia tú comes igualito todos los días no hay días que amanezco con mucha hambre y hay días que amanezco con cero apetito eso le pasa a los bebés entonces hay bebés que tienen una comida con mucho apetito y la siguiente más o menos y la otra pues regularito y la que sigue muertos de hambre y va cambiando entonces a mí me gusta mucho decirle a las mamás tú mides y pesas lo que comes todos los días pues la respuesta es no si te ha pasado que hay días que quién sabe por qué estás con más apetito desayunas tu desayuno habitual y a la media mañana quieres morder a un vecino bueno pues idéntico le pasa a un bebé con la diferencia que no lo puede expresar entonces esta parte de permitir al bebé que vaya marcando su ritmo de apetito su ritmo de frecuencia su ritmo de cantidad de lo que va a comer a mí me parece una forma muy respetuosa de de dejarlo ser y que esto trae pues como bondad esta maravilla de mucho menos problemas en el sobrepeso en los niños porque lo que sucede con la mejor buena intención con la leche artificial con la alimentación artificial es que yo le estoy dando al bebé una cantidad que yo no puedo estar segura si es la cantidad que él quiere generalmente es mucho más entonces desde un principio es ir haciendo un estómago más grande más grande más grande más grande del que per se el bebé hubiera tenido esto es bien importante porque la mamá cae en la cuenta que algo que está haciendo por supuesto que con muy buena intención porque el fin es alimentar bien a su bebé y todas las mamás queremos bebés grandes rozagantes que la talla seis meses le deje de venir a los dos no y ya luego decimos y ahora cómo le hacemos porque ya no siga siendo la x x x x no es pues ahí empieza no entonces no no es lo mismo o sea sí sí hay diferencia y creo que es importante y responsable que yo sepa estas bondades que vienen solitas en mi cuerpo con una leche que yo produzco desde que mi bebé está en formación y ya cuando nace está lista y pues al menos intentar probar y ya sobre la probada es mi recomendación decidir yo creo que que si de verdad analizamos con un poquito más de conocimiento las bondades pues acabamos como pues hay aquí están no de de regalito ya listas pues pongámoslas en en uso no es que fíjate que estamos muy acostumbrados a que nos pues la mercadotecnia y la publicidad que a fin de cuentas cada día se se afina más en encontrar cómo hacer que otros deseen este gran producto y que sea zapatos joyería un auto y la leche materna no ha tenido detrás de sí un marketing para hablar de sus bondades no porque si nos vendieran leche materna que espero que algún día no no lleguen a eso pero si las grandes compañías si se si se si las madres nos llegáramos a adueñar de la leche materna como ese tesoro que es y pretendiéramos convencer a otros de la maravilla que este que esta trae tendríamos que hablar de las bondades pero exaltando las de manera como se hace en cualquier otro producto que no es ni un producto ni es cualquiera pero el producto claro si es el tesoro porque en todo caso sería como como el como el como el agua el líquido vital es eso no exacto como la sangre no la vas a tirar no la vas a desperdiciar y además es lleva vida la leche materna lleva vida y fíjate ahorita pensé en bondades que otra bondad me parece de las mágicas en la lactancia esto que la leche de las mamás va está cambiando en diferentes etapas del desarrollo de un bebé y siempre va a ser el mejor alimento porque se va adecuando a las necesidades del bebé sin que yo me tenga que picar nada de tu bebé de tu bebé es como a mí se me hace de las maravillas del cuerpo no es cómo puede pasar eso si esto no es posible de lograr en los laboratorios ni en los más sofisticados ni en los del primer mundo aunque probablemente lo estén buscando con las fórmulas que se parezca lo más posible a la leche materna todavía no lo logran y aún si lograran así ya acercarse a un parecido en la composición de la leche materna esta característica que tú estás diciendo es de transformarse específicamente para lo que el bebé en el momento en esa tetada no de ese día requiere eso es mágico eso a mí me parece la leche materna de las bondades de la leche o sea es verdaderamente yo siempre voy a estar segura que es el mejor alimento que mi bebé puede tomar y que es el mejor alimento con el que puede crecer y desarrollarse física y mentalmente ustedes que ya han experimentado la lactancia con sus bebés los que están todavía chiquitos o los que ya les crecieron cuéntenos mamás de las bondades que ustedes consideran que tendríamos que ahí nombrar en listar presumir que tienen la lactancia materna o el amamantar a estos bebés son las diez y media de la mañana hacemos esta pausa comercial en radio mujer y les invitamos por supuesto a sumarse a esta charla con abril cantarell consultora de lactancia mujeres sexto sentido es nuestra página en facebook y también nuestra página en facebook club de mamás por ahí estamos compartiendo con ustedes y recibiendo todos estos mensajes igual que por nuestro whatsapp 33 10 19 07 12 son las diez con treinta y cuatro minutos entre las noticias que siempre llaman nuestra atención donde por supuesto existen protagonistas que son niños niñas mamás papás situaciones que a veces son como para tomar en cuenta en el tema de prevención o de seguridad bueno ayer se compartió en el país en los diarios del país ya por la tarde el que habían logrado ser rescatadas dos niñas dos pequeñas de 13 años que estaban secuestradas en una casa de seguridad así lo ponen entre comillas la secretaria de seguridad pública de la ciudad de méxico hizo este este movimiento para rescatarlas tenían ya información de ya había una carpeta ya se sabía de la desaparición de estas niñas ya se les estaba buscando por fortuna las fue las localizaron con vida a estas dos niñas en un inmueble en la delegación istapalapa esto en la ciudad de méxico y al al momento que llegan cuando pues les dan el dato de que se habían escuchado unos disparos en una casa y pues dan a conocer esto a la policía llegan y lo que encuentran en la habitación donde estaban las dos menores pues pues también es un cuadro de terror porque estaban al parecer las personas que en este caso serían responsables de este plagio de este delito de secuestro dos dos adultos dos dos hombres muertos cubiertos amarrados de las manos este y en ese lugar estaban estas ya cadáveres por fortuna las niñas vivas por fortuna fueron rescatadas ahorita pues y en las próximas horas se dará a conocer más información de esto esto en méxico bueno desgraciadamente es una realidad o sea siempre nos preguntamos qué es lo que está pasando cuando vemos fotografías de niñas extraviadas o familias que están buscando a sus hijos e hijas decimos pero qué está pasando no sabemos si todos estos sean delitos de secuestro pero hay que poner atención en cómo podemos involucrarnos no sólo en leer y espantarnos de ello o en compartir ser muy cuidadosos cuando estamos compartiendo también las fotografías si a veces insisto insisto en el programa en que por nuestras redes sociales tenemos que darnos el tiempo no sólo compartir todo lo que vemos debemos darnos el tiempo de una observar porque se supone que para eso está rondando esa fotografía para que observes y si de pura casualidad te llega a se te llega a cruzar en la calle alguien con una criatura como la que acabas de ver pues poder informar se están organizando y cada vez más las procuradurías alerta amber es un programa que está en marcha en méxico sé que las que no se escuchan en los eeuu lo conocen muy bien pero en méxico pues tiene apenas unos años y están buscando ser lo más eficientes por ejemplo ayer yo compartía por club de mamás una invitación que hacía en jalisco alerta amber y que era que todos los niños y niñas sepan que pueden marcar el 066 porque para nosotros todavía sigue siendo en jalisco este número de emergencia porque los niños sepan para qué sirve que sepan que desde cualquier teléfono tú puedes marcar el 066 en donde te encuentres y buscar ayuda si tal vez en ese momento no puedes llamar a tu mamá o localizar a alguien de tu confianza pero pueden marcar al 066 un niño una niña de cualquier edad y decir esto me está ocurriendo estoy en peligro y entonces pues así también de qué sirve que exista una línea si los niños no saben que lo pueden hacer y si los papás o los adultos no les hemos dicho esto seguiremos teniendo en el 2017 programas para no para espantarnos si para tener una mejor comunicación y prevenir este y otro tipo de delitos ayer también de una vuelta y si tú estás en las redes sociales y si no sólo ves memes y también te encuentras con artículos que tienes y te das el tiempo para leer un artículo que en la unión americana se dio a conocer en una de sus revistas científicas este en la red es un estudio de la revista proceedings on the of the national academy of science y hablaba de la tendencia de las cesáreas tú lo leíste querida híjole porque estaban no estaba aún la traducción en español cnn lo compartió y quienes bueno están involucradas en estos temas y a quienes nos interesa leer yo dije me voy a esperar porque yo puedo compartirlo pero hay que leerlo todo y sé que pues muchas de nuestras lectoras cuando menos en club de mamás no se avientan un artículo en inglés no podrán saber una que otra palabrita están las que son bilingües y lo leerán perfectamente ya para esta altura que yo lo estoy contando ya lo leyeron un artículo que hablaba acerca de cómo en los últimos años las mamás que han dado a luz hablaban de el cuerpo de la mamá de la pelvis humana de la cabeza del bebé en comparación con otros primates y de lo que además alimenta datos de la organización mundial de la salud y otros estudios sobre el nacimiento la tendencia es hacia recién nacidos grandes y saludables pero la tendencia es cesárea y la pregunta aquí más que lo que habla el estudio es por qué cesáreas que tendremos y seguiremos con el tema quieres comentar algo o nos quedamos así calladitas yo no sé si quiero comentar algo a mí es un tema que me parece muy delicado y a mí me mueve mucho yo creo que por supuesto hay cesáreas necesarias y maravillosas porque salvan bebés y también creo que el porcentaje de cesáreas digo yo voy a hablar de mi país no de méxico ha sido indiscriminadamente para arriba para arriba para arriba y yo que pues mi vida y mi trabajo si es en contacto con con muchas mamás mujeres embarazadas yo sí creo que hay un altísimo número de cesáreas no puedo decir por qué son pero que no son necesarias y se me hace escalofriante se me hace escalofriante y se me hace que hay una parte muy importante de responsabilidad médica y también de responsabilidad de la mujer o sea el el saber qué es diferente cuáles son los riesgos cuándo es de verdad necesario informarme porque yo yo lo que veo pues que no puedo evitar esta parte como a lo mejor más analítica es yo estoy muy vulnerable en ese momento y si a mí me dicen es por el bien del bebé bueno tasajenme haganme lo que me tengan que hacer por el bien de mi hijo no y se me hace muy delicado sí es muy delicado el tema de las cesáreas innecesarias porque el tema es ese no es está hablando de una tendencia y que definitivamente es preciso multiplicar la información que llega a las mamás a las parejas que son las que están teniendo bebé y las que en ese momento pues van a acatar la orden que sea que a veces no viene como una orden viene como una sugerencia bueno yo sugiero que hagamos esto pero si tú eres el que sabes y tú me sugieres para mí va a ser una orden si en esta situación que como tú describes es muy vulnerable pero también es cierto que cada vez son más las mujeres y los hombres que se están informando de sus bebés de su cuerpo del proceso del parto y que entonces al saber pues también cuestionan y tienen toda esa seguridad para decir y por qué a ver es que yo sabía es que hay otros casos es importante que hablemos de esto seguiremos tocando este tema lo dejamos ahí el dedo en el renglón así es porque habrá otros momentos de de discutir el asunto me encantaría que ustedes por supuesto nos ayudaran a que este dedo del renglón esté presente para hablar más de los derechos reproductivos de las mujeres de los partos humanizados del trato también hacia estas mujeres al tener a sus bebés y y ahí y ahí lo dejamos por lo pronto no no me voy a este a perder la oportunidad de que abril ahorita que está con nosotros que es experta en lactancia nos hable de lo que ocurre cuando una mujer tiene a su bebé por cesárea específicamente en el tema de la producción de la leche fíjate que ahorita mientras estabas terminando de hablar pensé otra de las bondades claro otra de las bondades es a pesar de una cesárea el tema en sí de el establecimiento de la lactancia no es afectado por ahí corre mucho este este mito de que si es cesárea no voy a poder tan rápido la leche no me va a bajar como es cesárea me tengo que esperar más o sea como es cesárea hay algo que influye con ya hace diferente eso es un mito eso no es real que es real efectivamente cuando hay mucha introducción de líquidos en el organismo de la mujer esto en el sistema de sangre del cuerpo de la mujer puede afectar un poco en el proceso de cómo se forma esta leche que es a partir de la sangre y cómo puede salir esto ha variado ya ha mejorado muchísimo en digo no ahorita ya desde hace décadas no ya es mucho más controlado cuánta es esta cantidad de suero que se le está poniendo a la mamá con esto nos vamos a una pausa y regresamos crees que el polo norte es el lugar más frío del planeta en promedio es más frío el polo sur ya que está sobre una gruesa capa de hielo que a su vez se encuentra sobre tierra firme en el polo norte la capa de hielo está sobre el mar son las 10 con 49 minutos ahí les van lo que ustedes comentan y muchas gracias felicidades por el programa yo me siento culpable dice aquí esta mamá no sabemos ni cómo se llaman pero pero hay tantas mamás culpables dice mes me dio depresión posparto y yo no pude darle leche materna a mi bebé debido a los antidepresivos que yo tomaba cómo puedo hacer para compensar un poco esa parte fíjate qué linda pregunta y además qué bueno que tenemos una invitada como la que tenemos el día de hoy porque no sólo es especialista en lactancia y ve y consulta y habla con las mamás que acaban de tener bebés ella es psicoterapeuta o sea que reciben su consulta también no sólo mamás gente que quiera entrarle trabajar un proceso descubrir una emoción mejorar su vida este alcanzar una meta o sea bueno ir a terapia pues te sirve para lo que quieras si se trata de crecer y estar bien entonces aquí pues unimos estas dos partes una mamá que nos cuenta una situación que puede además multiplicarse por no sé cuántas mujeres que les ha ocurrido esto fíjate que este tema de la depresión postparto hay una parte fisiológica natural donde pues aprovechando el compartir de esta mamá es importante que que todas las mujeres lo sepamos en el sentido de estar atentas esta parte fisiológica natural a la hora que vuelve viene toda esta locura de hormonas en en el cuerpo de la mujer provoca esta depresión postparto de quiero llorar por todo estoy agotada en realidad además el cuerpo empieza a gritar necesito dormir no porque es una mamá que está 24 por 24 atendiendo a un bebé con todo esto que conlleva no si esto no acaba de ajustarse en estas primeras tres semanas más menos si es importante poner atención para como no ir dando más pasos hacia la depresión porque es un momento muy común en el que la mujer puede caer en una depresión muy profunda que es esto en lugar de en estas tres semanas ir mejorando voy cada vez empeorando y cada vez estoy más deprimida y a partir de esto que fisiológicamente me pasa entro en un proceso depresivo a tal grado que necesite medicamentos ya hay medicamentos y dosis que pueden tomarse acuérdense que en eso ha habido un cambio radical que pueden tomarse aún amamantando o sea no es un motivo contundente y tiene mucho que ver el que yo mamá esté consciente y esté haciendo cosas para ayudarme a salir de esa depresión qué hacer cuando todo esto ya pasó bueno pues trabajar trabajar lo que pasó no no es no es como un motivo para dejarme sentir culpable es bueno pues no hubo las herramientas que no pude ver que no pude hacer y cómo resignificar finalmente yo creo que hay mil maneras de poder ser una una buena mamá una mamá cariñosa contenedora vinculada aunque no de leche materna digo a sería lo ideal sí pero aquí no se trata de tacho palomita y todas las mujeres que no amamantaron por los motivos que sean ya es tache no pues tampoco no es que si hago que si puedo hacer con qué puedo compensar te interrumpimos hace rato por los comerciales pero está encaminada estábamos con el tema de de que esto de la cesárea y de toda esta cantidad de líquidos en el cuerpo de la mujer ha variado mucho entonces no afecta en lo más mínimo porque en el momento en que un bebé nace lo primero que ya está listo en el cuerpo de la mujer es el calostro así se llama el alimento inicial y algo súper importante en este tema es entender que el calostro viene en microscópicas cantidades porque el bebé tiene una microscópica barriguita entonces yo al minuto de que mi bebé nació no necesito hacer ríos de leche no no hay necesidad porque al bebé no le caben en su pancita entonces estos primeros días que mi bebé va a estar comiendo traguitos de calostro muy frecuentemente van dando tiempo a que si fue una cesárea cada vez quitan más rápido el suero cada vez es más importante hablarlo con el médico no de yo estoy interesada en la lactancia que lo sepa y en realidad no hay una repercusión de que haya una cesárea en el sentido físico de cómo la mujer va a producir leche a punto y seguido es una cirugía mayor un convalesciente está postrado en el lecho del dolor y la mamá recién cesareada si puede a las dos horas ya verse bañado ponerse un poco de rimen y tener galletitas para la visita mejor más atender a un bebé entonces es que es importante para mí digo y que es muy válido si hay mamás que eso quieren hacer muy respetable es entender que yo voy a estar con una cirugía que voy a necesitar más ayuda que a lo mejor mis primeros contactos de bebé en el hospital con una cesárea son dándole de comer acostada porque todavía no me puedo levantar pero también pensar que a las 24 horas las mamás están de pie caminando ya les quitaron sonda ya les quitaron suero y la lactancia se afecta por unos cuantos por unas cuantas horas no 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 hay una diferencia importante entre que sea para la producción de leche y establecimiento de la lactancia con que sea un parto vaginal natural a que sea una cesárea o sea no es determinante te lo pregunto porque yo he oído mamás que dicen ay es que como fue cesárea pues no ya le dieron liberón ahí en el cunero y pues ya por eso ya no le di lactancia no claro se vale que una mamá que tuvo un una cesárea complicada esté molida y diga yo ahorita no puedo estar atenta al bebé a eso sí se vale y ahí sí se vale bueno hay que atender un bebé o se vale a mi pareja decirle a ver quiero que lo atendamos juntos quiero que el bebé sea yo su incubador y que esté encima de mí y que si yo estoy medio adormilada tú lo cuides encima de mí digo es un ejemplo bien seguiremos con esto y compartiendo lo que nos han dicho muchas gracias dice Ale yo tengo entendido que hace cesárea para el bien del bebé para que no sea tan traumático para ambos ya que es mejor para no arriesgar por si en el último momento se complica dice yo tuve cesárea y fue por fertilidad hace siete años todo salió de maravilla sin dolor es creo que un poquito al revés mucho de lo que se promueve y se alienta a que los partos sean vaginales es por todos los beneficios que le da al bebé pasar por el canal vaginal la manera natural de como debemos de nacer es por un parto vaginal y son más los beneficios o sea esto de para que el bebé no sufra a mí no me gusta pensarlo como sufrimiento a mí me gusta pensarlo como es el proceso que necesito pasar para nacer y en realidad en términos médicos son mucho más los beneficios de esta como exprimidita que tiene el cuerpo del bebé para decir ya llegue y el esfuerzo que que tiene que hacer todo esto o sea todo esto es benéfico para el bebé no es sufrimiento ok otro día platicamos más largo y tendido gracias a todas por comunicarse deseándoles felices fiestas abril claudia gracias igual para ti dice que cerremos el año con broche de oro aquí estamos dice yo les cuento que tuve la gran dicha de amamantar a mis tres hijos en los dos últimos con el apoyo de abril ándale me encantaba la conexión que teníamos la practicidad de no lavar biberones el ahorro de no comprar fórmula y hasta alimentarlos en cama en la noche hay días complicados por las mastitis pero con asesoría todo se soluciona lo recomiendo totalmente diana fuentes muchas gracias por escucharnos berta muchas muchas gracias este a todos los que no sé y a las mamás por supuesto que nos han escrito anna elvira que nos llamó dice mi opinión sobre la lactancia es que los niños se enferman menos una de las bondades reina gómez que si das los datos de la liga de la leche y sus reuniones claro que sí todos los segundos martes de mes el mes de diciembre es el próximo martes trece de diciembre de diez a doce en la calle del carmen siete seis cinco chapalita nos das tu teléfono con mucho gusto es el triple tres ciento veintisiete cincuenta y seis noventa y cuatro cristina pliego hace treinta y siete años que fui mamá y fue una experiencia maravillosa amamantar porque te acercas hacia tu bebé y convives con él muchas gracias abril feliz feliz año gracias por todo tu trabajo y tu entrega aquí al club de mamás en este dos mil dieciséis un placer gracias clave bueno mamás síganos por el facebook de club de mamás mañana vamos a tener un tema también interesante una invitada de lujo como siempre y por lo pronto pues sigan con la programación de radio mujer enseguida viene el leti de huerta están todas invitadas a la contada de cuentos hoy en la noche a las ocho en la sala ingenio rubalcaba del ex convento del carmen ahí estaremos narradores orales de fino este foro internacional de narración oral que nos ha dejado tan buenos momentos bueno esta noche es la sesión de cuentos para recibir el invierno y mañana ya les contaré porque mañana van a contar los abuelos los adultos mayores en un momento también muy importante de rescatar la palabra en las familias así que pues ahí te espero eh nos vemos hoy en la noche y mañana hasta entonces ses